Hola, soy Ángela Rosero y en esta presentación vamos a desarrollar un ejercicio que se utilizó en pruebas pasadas. Como ustedes vieron en la parte precedente de este vídeo, les mostraron en qué consiste esta parte de conocimiento comunicativo. Entonces, ¿qué sabemos? Que es un diálogo que tenemos que completar de la forma adecuada, así como lo vemos en el ejemplo. Entonces, ahora vamos a resolver un ejercicio. Como todos sabemos, un diálogo necesita de dos personas mínimo. Entonces, tenemos un enunciador A, que en este caso será la chica, y un enunciador B, que en este caso seremos nosotros y el día de la prueba serán ustedes. Entonces, vamos a ver qué nos dice la chica. It's raining a lot last night. Llovió mucho anoche. Veamos cómo que dice el enunciador B. A. Did you accept? ¿Tú la aceptaste? B. Did you understand? ¿Tú lo entendiste? ¿Sí? ¿Did you sleep? ¿Tú dormiste? Puede ser que ya sepamos cuál es la respuesta. Pero en la siguiente slide les voy a explicar cómo podemos encontrar la respuesta más adecuada. Entonces, les voy a dar unas claves para analizar este tipo de preguntas. Entonces, vamos con nuestras main thing, nuestras principales cosas a analizar. Será grammar structure. Entonces, vamos a analizar al enunciado A cuál es la estructura gramatical que está utilizando. Si es question, affirmation. En nuestro caso, ¿qué es? Una afirmación. Ahora, ¿qué información nos está dando esta afirmación? Que es una oración que está en pasado. Simple past. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos el verbo en pasado. El verbo llover, read it, que es un verbo regular. Entonces, si el enunciador A nos está hablando en pasado, ¿cómo tendrían que ser nuestras opciones o nuestra respuesta? También tiene que ser en pasado. Y como podemos ver, las opciones A, B y C están en pasado y son preguntas. Está anunciando el auxiliar DIT. Tenemos DIT en cada una de las opciones. Entonces, vamos a seguir con otro análisis. The roles. ¿Cuál es el rol? En este caso, ¿qué tipo de diálogo es? ¿Es formal o informal? Formal puede ser entre profesor o estudiante o entre una persona que no conocemos, como cuando vamos al doctor. O puede ser informal, que la podemos tener con amigos o con algún familiar. En este caso, esta conversación, ¿ustedes qué creen que es? Puede ser informal entre dos personas que se conocen, porque la chica le está contando algo que le pasó anoche. Entonces, vamos a ver cómo tiene que ser la opción del enunciador B. Debe ser una respuesta, debe ser de acuerdo a la situación. En este caso, como son dos amigos, él está interesado a lo que ella le está diciendo. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? Sí. Sería sí. Did you sleep? Como que, ¿y tú pudiste dormir? ¿Dormiste? ¿Cuándo lo usamos? When actions are completed with a specific time. Cuando hablamos de acciones que se cumplieron en el pasado. Veamos nuestra línea de tiempo. Tenemos Nuestro presente, futuro y el pasado. Esto, acá en el pasado, es cuando vamos a usar nuestro past simple. Es una acción que la empezamos en el pasado y la terminamos en el pasado. Vamos a ver cómo se construye una frase. Vámonos a necesitar un pronoun, un past verb, un verbo en pasado y un complemento. ¿Listo? Tenemos que ponerle atención al complemento. El complemento, por lo general, va a estar acompañado con el tiempo. O sea, en el tiempo, en cuando se realizó esta acción. Por ejemplo, My mother bought those shoes yesterday. Mi madre compró esos zapatos ayer. O sea, empezó la acción ayer y la terminó ayer. Ahora, veamos cómo se construye una pregunta. Para esto vamos a necesitar el auxiliar, que en este caso es did. El pronombre o sujeto. El verbo. En este caso, el verbo ya no está en pasado. Y el complemento. Como, por ejemplo, nuestra auxiliar did. My mother, pronombre. El verbo, como pueden ver, no está en pasado. Está en presente. By those shoes yesterday. Did my mother buy those shoes yesterday? Mi madre compró esos zapatos ayer. Ahora, veamos cómo se construye una frase en negativo. Entonces, necesitamos el pronombre. Nuestra negación, did not. El verbo, que no está en pasado. Y el complemento. Por ejemplo, My mother didn't. You can use. Ustedes pueden usar did not o la contracción, didn't. Why was shoes yesterday? Mi madre no compró esos zapatos ayer. ¿Listo? Y esta es la construcción del pasado simple. Esto es todo. Y gracias, chicos. Los invito a las clases online. Y consejo. Necesitamos hacer un review de los verbos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando ustedes vayan por la calle y vean a una persona haciendo algo, veamos cómo se dice esa acción en inglés y cuál es su pasado. See you soon. Hello, guys. Aquí está Angela Ramirez para hablarles de un ejercicio de conocimiento comunicativo. Primero les voy a hacer una introducción a la parte de la prueba, un pequeño reminder del ejercicio en sí y una explicación de la respuesta. Bueno, comencemos. Let's begin. All right. So, first thing, part three. En la tercera parte de la prueba, ustedes ya saben que tienen unas conversaciones y deben tener en cuenta el enunciado. Hay una interacción. Y ustedes deben, con todas las inferencias de su experiencia personal, tratar de darle a la opción más adecuada, más pertinente. Y tienen tres opciones de respuesta. ¿Ok? Vamos a ver. La cosita que les quiero decir es que en las interacciones orales hay cuatro componentes que evaluamos aquí a mis estudiantes. Pero recuerden que ustedes deben hacerlo todo en lectura. Esto aquí se hace oral. Sin embargo, les puede ayudar esa pequeña estrategia. Cada interacción tiene cuatro partes, componentes, que se deben sostener para tener una buena conversación, una buena interacción oral. Y hay que saber iniciar la conversación, reaccionar, reaccionar. Al enunciado. Sostener la conversación y finalizar. ¿Qué he notado yo en el ICFED? Que todos los enunciados que dan en la parte tres de conocimiento comunicativo son generalmente frases, declaraciones en las cuales la persona reacciona y mantiene la conversación. O sea, que vamos a eliminar iniciar y vamos a eliminar terminar la conversación. Ustedes se deben enfocar exclusivamente en las frases que se utilizan en la conversación para reaccionar al enunciado y para mantener una conversación, sostenerla. Para esto hay frases que son claves. Entonces, por ejemplo, se dice una reacción como, oh, ¿verdad? ¿Fantástico? ¿Maravilloso? Totalmente. Claro que sí. Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que les dicen. Entonces, esa es una clave muy buena para que ustedes miren si hay una reacción que se debe dar, si ustedes deben estar de acuerdo o en desacuerdo, o simplemente decir, qué chévere o qué, oh, bueno, lo he visto, ¿verdad? Oh, wow, that's great, fantastic, amazing. O también pueden darles una pregunta y ustedes deben decir si saben o no saben. Una reacción. Aquí, por ejemplo, hay veces que ustedes van a preguntar para seguir el enunciado, para seguir conversando. Eso se han dado en varios ejercicios que he visto por ahí, que hay una pregunta en la cual el otro interlocutor tendría que responder. Y he visto ese ejemplo también. Por ejemplo, hay una que dice que dice el ejemplo. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, y está para terminar la conversación, pero eso no es pertinente en ese momento. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de sostener, maintain la conversación y de reaccionar en la conversación, tenemos un ejemplo. Parte 3, que generalmente te dan cinco conversaciones y tú tienes que, con tu experiencia y tu conocimiento, el vocabulario, tratar de responder cuál sería la respuesta más pertinente a esa interacción, a esa interacción entre dos interlocutores. Entonces, tenemos un ejemplo aquí que dice, una chica y un chico, dice It's a nice day, isn't it? It's a nice day. Conocimiento sobre el clima que te dice. Tenemos rainy, stormy, snowy, tenemos, ¿qué más? It's a cold day, hard day. Tenemos varias cosas de clima. Y dice nice, nice es bonito, hace bonito. Entonces, uno empieza a pensar, mi experiencia con mi experiencia como persona en este mundo, en el clima, ¿qué sería nice? Primero que todo debe ser soleado, bonito, agradable, no está lloviendo, no hay tormentas, no hay un calor extremo en el que no se puede ni caminar, es agradable para salir a pasear, que uno va a estar cómodo, ¿sí? No va a ser frío tampoco, extremo. Es un día agradable, es un día bonito. Entonces, según las opciones que nos están dando, A, do you want to walk? Do you want to go for a walk? Do you want to walk? ¿Quieres caminar? Puede ser. Miramos las otras opciones. B, yes, thanks. It's a nice day, isn't it? It could be, yes, it is. Pero no, yes, thanks, sí, gracias. No, la descartamos de una porque esta parte de aquí nos tira la respuesta. Yes, it is. O sea, perfecto. Yes, it is. No, it can't. Ahora, podría ser no, it isn't. Pero no, no se puede. No puede, eso no puede. No se puede. No tiene sentido. Entonces, lo más lógico es que es un bonito día para salir a caminar. Do you want to go for a walk? Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo están dándole una frase para continuar la conversación, que sería maintain the conversation, en una interacción oral. Ahora vamos a ver el ejercicio. Este es el ejemplo. Pero vamos a ver el ejercicio que nos da el IPEX. Entonces, la pregunta es, what else should we buy? What else should we buy? What else should we buy? Hmm. Aquí hay que pensar en lo que sé de la pregunta, el vocabulario que conozco, buy, comprar, else. Bueno, else tendría que ser como es. Es un adverbio. En además, en adición, o si hay una oposición, en vez de, entonces what else should we buy? Que más, además de qué podríamos comprar, además, qué podríamos comprar de más, qué más podríamos comprar es que funciona en español. ¿Qué más podríamos comprar? O sea que, significa que ya compramos algo. Ya fuimos de compras. Hay una persona, dos personas que ya fueron a comprar algo. Entonces, ya sabemos que hay una compra en medio y que hay dos personas que han ido de compras. Y tenemos las opciones de respuesta. Entonces, vamos a ver. Una respuesta es, I don't know. No sé. No sé qué comprar. No sé. No sé qué más podríamos comprar. Esa aplica muy bien. Pero vamos a ver las otras dos. La otra es, dos por favor, o dos por favor. No aplica. Porque si estás pidiendo dos y aún no se sabe qué estás comprando, to please, no tiene sentido. Y la otra es, I have some money. Tengo un poco de dinero. Es que la pregunta nos está pidiendo que respondamos si tenemos dinero o no. Así que no tiene sentido tampoco. Sin embargo, si tú estás con una persona y ya fueron de compras y están a punto de irse, en tu experiencia, ¿qué preguntas tú? ¿Qué más nos falta, cierto? ¿Qué más nos falta comprar? Entonces, con base en las experiencias y las experiencias personales, cuando tú vas de compras con alguien y ya se van a ir, tú piensas, ¿cuál es show we buy? ¿Qué más podemos comprar? ¿Qué más nos hace falta? Ahí sí, oh, pues no sé. ¿Qué más? No sé. Y las otras dos opciones se quedan obsoletas porque no tenemos la decisión todavía. Entonces, no se pueden pedir dos de algo que no se sabe. Y la última es, I have some money. No estamos hablando de dinero ni discutiendo si alguien tiene dinero o no. Y por eso, la opción perfecta es, I don't know. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por toda su atención. Esta es la opción correcta. Y sigan pendientes de todos los videos de toda la semana y las redes sincrónicas en inglés para el bar. Adiós. 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 Adiós.